... ... ... ... ... ... Y al mirar le dijo que no ha visto cosas así, pero dice que ya siente ya que no es una madre o simplemente... Pero son los que han desaparecido por la fuerza. Se prometió que el gobierno indemnizará a todos los afectados por las inundaciones. Sin embargo, se mira complicado que... ...el padre, pero dice que es... ...a tu voz, qué bendición, tenerte, besarte, patarte la mano contigo, mi cielo, mi cielo, mirarte, y decirte un pedido. Cuando oigo, yo te lo digo, que...